por la afirmativa. Se admite a discusión, se ha registrado un solo orador para la discusión de la propuesta a favor de ella, el diputado José Luis Marcos León Perea, a quien le ruego haga uso de la palabra hasta por tres minutos. Con su permiso, señor presidente, todos nosotros sabemos lo que sucedió aquel 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC. No quiero redundar en los fallecidos ni en los lesionados, sino estamos hablando ahorita de los expuestos, los que estuvieron expuestos al humo tóxico de la combustión. Eso ha sido un viacrucis para los padres de familia que han estado yendo a muchos hospitales de Estados Unidos y a muchos hospitales aquí dentro del país. Déjenme decirles que la Academia Nacional de Medicina se prestó para que pudiéramos revisar a la mayoría de estos 80 niños que son expuestos, en los cuales se encontraron diversas patologías. Fueron revisados por cardiólogos, neumólogos, alergólogos, pediatras, generales, neurólogos, otorrinolaringólogos y dermatólogos. Se obtuvieron resultados satisfactorios. Pero en estos dos años que han pasado después del evento fatal, los padres de familia han estado, como mencionaba yo, en un viacrucis para ir a diferentes hospitales y en ello han perdido su trabajo, ya sea el padre o la madre, por andar en esta viacrucis. Entonces, es por eso que se consiguió un recurso de 36 millones de pesos para que se dé en partes iguales a todos los niños que estuvieron expuestos. Es por eso que estamos a favor de esta reserva para beneficio de las familias y les estamos solicitando a todos ustedes que voten a favor y quiero hacer extensivo mi agradecimiento a los compañeros de la Comisión Tercerización, los que estamos ahí, pero por supuesto también a mis compañeros diputados federales por el Estado de Sonora, como son el diputado de Lucas Acosta, Díaz Brown, Mariscales, Pompa y Canoveles, que estuvo trabajando duramente para conseguir ese recurso. Es cuanto, señor presidente.